Parroquia del Espíritu Santo, Colonia El Sol, Ciudad de Zahualcóyotl, Estado de México. Sigue mis huellas, contigo estoy, toma tu alforja, toma el callado y ven tras de mí, ven a la tierra que te mostraré. Te digo ven, toma tu cruz y sígueme. Te digo ven, te digo ven, pondrás tu pie sobre la mar. Toma tu pueblo, por el desierto te llevaré, por mar abierto contigo estoy. Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí, sigue mis huellas, contigo estoy. Te digo ven, te digo ven, te digo ven. Te digo ven, no puedas tú, hoy te hablaré. Te digo ven, la tierra, el mar, de qué te hablé. Te digo ven, te digo ven. Te digo ven, te digo ven, te digo ven. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha recitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con ustedes. Muy buenos días a todos y sean bienvenidos. Gracias. Una acción de placer por el Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha recitado es la única la que ha recitado en el Espíritu Santo. ¿Quién eres? Muchas felicidades. Muchas felicidades que cumplen cuarenta años. Buen día. Acá estoy, ¿sabes? Sus felicidades. Gracias. Delante de Dios, con unidad reconozcamos los pecados y pidamos para Dios de todo corazón. Sobre todo, invoquemos siempre su misericordia sobre cada uno de nosotros. Amén. Confiando en la misericordia del Señor, digamos juntos, Dios confiesa. Ante Dios, con unidad reconozcamos los pecados y el pensamiento agarra con la iglesia. Con mi culpa, con mi culpa, con mi unidad reconozcamos. Por eso, con unidad reconozcamos los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Mucho dolor, Señor! 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 Yo lo hice Yo soy Cuyo conmigo Todas mis manos Te pido Todas mis labios Te amo Todas mis vidas Oh Padre Tu Dios No Tu Dios No Tu Dios No 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 ¡Gracias! 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 Es el pecado de su salud, damos la paz, damos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a participar de la cena del Señor. Dichosos ustedes los invitados a participar de la cena del Señor. ¡Gracias! 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 Levantaste de la mañana, mira que ya la venció Quisiera ser muy rico, al entrar por tu ventana Y va a ser los buenos días, ajusta mi fe en tu alma Quisiera ser muy rico, al entrar por tu ventana Y va a ser los buenos días La fe de mañana, mira que ella amable es Dios. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte el sol. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte el sol, quisiera bajarte el sol, quisiera bajarte el sol. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte el sol, quisiera bajarte el sol, quisiera bajarte el sol. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte el sol. Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en YouTube para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de nuestra parroquia y de nuestro coro. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Dios los bendiga a todos. Suscríbete a nuestro canal en YouTube.